Pero me cago en una esposa tuya, tú eres un cobarde, yo llegué aquí al patio, tú eres un payaso, te quedaste como un payaso. Bienvenido una vez más a Caliente TV. Tecache Cisnai enfrenta a Lofoque públicamente y le mienta a la madre. Mi gente, esto nunca se hubiera visto en República Dominicana. Nadie le había faltado el respeto a Santiago Matías a Lofoque. Y este tuvo el valor de hacerlo públicamente para así darse a conocer de lo que es el poder que tiene este. Para nadie es un secreto que Lofoque tiene una campaña en contra de Cisnai Tecache. Cisnai Tecache se llena de impotencia y le responde públicamente lleno de odio a Santiago Matías a Lofoque. Pero déjame en los comentarios que tú opinas de este video que verás a continuación. Dale like, suscríbete para más contenido. Mira, me cago en la madre tuya. Con tú y tus 200 páginas de campaña sucia que tú tienes, tú te pones ahí como un viejo vago. Ahí te pones a subir cosas que te conviene a ti. Eres un... Tú me dijiste, llega al patio, llega al patio, estoy aquí, mira, hasta en la calle, mira. Con una moña y esto. Tú eres un cobarde, yo me meto en la calle, yo solito, sin seguridad y de nada. Me cago en tu... Pero me cago en una esposa tuya. Tú eres un cobarde, yo llegué aquí al patio, tú eres un payaso, te quedaste como un payaso. Pero me cago en una esposa tuya. Tú eres un cobarde, yo llegué aquí al patio, tú eres un payaso, te quedaste como un payaso.